Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Alejo y hoy vamos a hacer diálogo de los libros Como vieron en el título del video, hoy vamos a hacer la reseña de un libro que también ha estado muy hablado En Booktube de Colombia, ahora recientemente, pero en todo Booktube, Estados Unidos y Nueva Terra y México y Latinoamérica Y todo Booktube y es Te Daría el Sol de Yandy Nelson, vamos a ponerlo así, no sé si se ilumine mucho Bueno, que la portada la verdad es muy bonita que yo había tenido muchísimas ganas de la editorial Alphawar En esta historia tenemos a dos protagonistas principales que son Noah y Jude, Noah y Jude son gemelos Y ambos han desarrollado algún, digamos que talento artístico, Jude más hacia la escultura y Noah más hacia el dibujo y la pintura Resulta que los dos realmente son muy buenos en lo que hacen y descienden de una mamá que también estuvo muy involucrada en el arte Y que de alguna manera ve en sus hijos el reflejo de poder, digamos que cumplir su deseo de haber sido artista Algo que me hace muy extraño es que en la mayoría de los videos he visto que dicen que Noah y Jude tienen una muy buena relación desde el inicio Y la verdad es que yo siento que no ha sido así Realmente ellos tienen una conexión, esto que siempre se han dicho que los hermanos gemelos Digamos que pueden saber qué piensa el otro o saber qué está sintiendo el otro sin necesidad de hablarlo Que no sé, creo que a veces uno la puede tener sin necesidad de haber sido gemelos Pero que bueno, ellos tienen esa conexión pero como tal no siento que la relación de ellos siempre haya sido una cosa muy fuerte ¿Por qué? Que no es un spoiler, realmente es que ellos, cada uno, tienen como una relación más fuerte con cada uno de sus papás Al iniciar la historia, ¿no? O sea, Noah es muy cercano a su mamá y Jude es muy cercana al papá Y eso obviamente genera como un escorde entre ambos porque uno está tratando de tener la atención del otro O está tratando de odiar al otro y realmente como que no tienen una buena relación de familia No siento por qué las otras personas estaban diciendo eso Hay algo que se me olvidó comentar y es que este libro está contado desde dos tiempos El de Noah que es cuando ellos tienen 13 años y el de Jude que es cuando ellos tienen 16 años En ese proceso nos damos cuenta por las voces narradoras que hay algo que hizo que ellos fragmentaran más su relación Porque como les digo a mí parece que nunca estuvieron como tan cercanas Pasan por situaciones muy difíciles que definitivamente los distancian Que es algo que sí cambia con el tiempo porque a pesar de no tener una buena relación si eran muy cercanos No es que tuvieran una mala relación, tampoco quiero dejar de esa idea Sino que ellos, como cualquier hermano, creo que sentían algunos conflictos Y al escuchar sus voces, o sea, y sus pensamientos Sabemos que no era tan color de rosa como todo el mundo lo pinta Y esa es básicamente la sinopsis de la historia La verdad es que el libro sí me ha gustado, no mucho, voy a ser sincero, no ha sido uno de mis libros favoritos Tal vez porque tenía las expectativas muy altas por todas las reseñas y opiniones que había visto en Booktube Hay algo que tiene muy a favor este libro y es que aparece un colombiano extremadamente talentoso Es un escultor y me gustó mucho cuando le di como que Colombia, es colombiano, aparece mucho la palabra parce, pero es como, o parcero Y es como, ojo, parcero, lo decimos muy aquí, como que lo sentí muy cercano Y no sé, esto como que siempre le da puntos a mí, me encanta ver cosas que se hagan en Colombia En películas, series, libros, en todo lo que se pueda hablar de Colombia Me encanta y eso tiene como a favor Pero algo que tiene muy en contra este libro, algo que realmente no me gustó Y es la traducción Recientemente, en los últimos videos, se me había olvidado, no sé por qué mencionar al traductor Y aquí la traducción la tenemos gracias a Victoria Simo Simo, Victoria Simo Bueno, que Victoria evidentemente hace que tengamos este libro en español Y que realmente despierta en mí unas ganas inmensas de leer este libro en su idioma original que es inglés Porque realmente siento que la traducción de este libro no estuvo bien desarrollada Porque él, me imagino que ella debe ser mexicana Porque realmente yo siento que las palabras o el español que se utiliza en este libro es muy mexicano O sea, a ver si estamos acostumbrados a leer traducciones en español de España Y digamos que ya uno empieza a atender algún tipo de dialecto Pero acá hay algunas palabras que realmente no entendía Y que digamos que tuve que investigar, no sé Hay un ejemplo muy puntual y es que en Colombia chaqueta es como un saco Algo que te pones encima Y en México chaqueta se refiere a la masturbación En el libro se habla de la chaqueta como masturbación Y me di cuenta que ya era una traducción extremadamente mexicana Porque creo que es en México donde se utiliza este término Más allá de esto tenemos un personaje que es inglés y que habla muy mexicano Tenemos un colombiano que pareciera tener que ser muy experto en hablar inglés Y no sé, o sea, es muy recurrente que hablen Cuando hablan de personaje que es inglés dicen que tiene un acento muy de inglés Es que eso lo hace ser un personaje muy, una persona muy atractiva Y es como de que el tipo habla como mexicano Y me están diciendo que tiene un acento inglés buenísimo O sea, es una confusión muy grande Que la verdad a mí no me gustó y eso le hizo bajar muchísimo los puntos a este libro Este libro ha sido comprado por Warner Bros. O bueno, esto fue una información que yo encontré Para que se haya adaptado a una película Esperemos que sí, porque a pesar de todo me parece que podría ser una muy buena película Y bueno, le puse una calificación de 3,7 sobre 5 Lo van a ver junto a sobre 4 en Goodreads y Lectorati Porque pues está más cerca del 4 que del 3 Por lo que dije, tiene pros y contras Me gustan los libros que tienen cambios en los tiempos Esto lo tiene Me disgustó muchísimo la traducción Me gustó mucho que saliera un colombiano Y me gustó muchísimo la trama como tal Y la parte artística del libro Y por eso la calificación termina siendo buena al final de todo Ahora vamos a hablar de Shandy Nelson Que es la autora de este libro Ella nació el 25 de noviembre de 1965 Es una escritora que escribe novelas para adultos, jóvenes o young adult Como dicen Trabajó mucho tiempo como agente literaria Y por eso es como que tiene el conocimiento y la práctica de todo en esto Y además ha escrito otro libro que se publicó antes Que también ha sido muy exitoso Que se llama The Sky is Everywhere Y con este libro de Teoria del Sol Ha llegado a más de 25 países Entre esos, Colombia Y bueno, eso es todo lo que les voy a contar entonces de este libro Cuéntame en cuál ha sido su experiencia si ya lo leyeron Y si les interesa leerlo también lo pueden dejar en los comentarios Espero que la reseñada haya sido algo diferente Porque no quería decir lo que todo el mundo decía Y estoy trabajando también en eso Y pues nada, espero que les haya gustado mucho Si les gustó este video denle me gusta Si no les gustó denle no me gusta Y me pueden necesitar un por qué no les gustó Pueden suscribirse a mi canal Si les gusta el contenido que estoy subiendo Seguidme en otras redes sociales Para ver contenido diferente del que estoy subiendo en YouTube Muchas gracias por haber visto este video Nos vemos en otro Chao Chau 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 Chau